Bueno viajeros por naturaleza, hoy estamos desde el Humedal La Laguna, está ubicado en la vereda de su mismo nombre y a 1550 metros sobre el nivel del mar. Es una humedal de bastante importancia para el municipio que tenemos que ayudar a conservar y a preservar. Desde acá vamos a estar pajareando el día de hoy y vamos a compartirles todo lo que hemos encontrado. Bienvenidos. Iniciamos este hermoso recorrido por este humedal tan importante para el municipio de San Antonio. Con Daniel nos dirigimos hacia la finca de Doña Raquel. Ella con su hermoso jardín nos invitó a avistar del Cañón de la Legía. El Cañón de la Legía baña esta zona por la parte occidental. Luego nos dirigimos hacia la finca Peña Blanca. Finca Peña Blanca está ubicada en la parte alta del humedal de la laguna. Allí cruzamos por diferentes entornos naturales, por diversidad de cultivos, como el café, el plátano, el cacao. Donde nos adornan con su diversidad y los cultivos de pancoger de sus habitantes. Una vez en la casa de Don Norberto Berján, en la finca Peña Blanca, pudimos apreciar el cultivo de café, adornado con sus hermosos cámbulos y con una vista impecable hacia las veredas del Diamante, Florida Alta. Y disfrutamos de la gran cantidad de especies de aves que allí pudimos encontrar. Este Cañón de la Catalina, que se une con la Quebrada del Diamante, nos permitieron tomar las mejores postales de San Antonio y de sus entornos. Ya una vez de regreso hacia el humedal, logramos capturar mejor las cantidades de especies de aves, más de 40 especies de aves, entre la naturaleza y el café, de vital importancia para nuestros ecosistemas. Logramos incrementar en dos especies de aves para el municipio. Hoy ya tenemos 295. Bueno, viajeros por naturaleza, siguen nuestro canal, que vamos a tener muchas más sorpresas espectaculares. Chao.